El pasado martes 8 de noviembre, Sonson realizó el Foro Educativo Municipal 2016. Este foro es el principal espacio de encuentro del sector educativo del municipio, donde se establece un diálogo reflexivo sobre las estrategias que permiten el mejoramiento de la calidad educativa. Desde la ponencia del subsecretario de la Secretaría Departamental, se trabajó el plan estratégico, la articulación de este plan de desarrollo departamental con el plan de desarrollo municipal y los elementos que se deben de tener en cuenta entonces para que esta temática no esté aislada, sino que estemos totalmente unidos en este proceso de la educación en el municipio de Sonson. Otra de las temáticas fue la visión, la proyección y la prospectiva de la educación, desde el papel que desarrolla el docente frente a ese rol con el estudiante en el aula de clase. Prospectiva, una mirada de prospectiva, de rediseño, reingeniería en educación. Adicional a las ponencias a cargo de expertos en educación, se realizaron mesas de trabajo donde se expusieron las necesidades y posibles soluciones a la situación actual de la educación en el municipio. No podemos esperar que los cambios se den de un día para otro, en dos, tres años. Los cambios que se plantean, si los empezamos a aplicar desde estos dos, tres años siguientes, veremos resultados en las próximas generaciones. Pero hay que empezar. Me parece también muy importante los aportes hechos por los diferentes expositores porque eso nos plantea la necesidad de que los docentes nos actualicemos. La importancia de que los que estamos metidos en el cuento de la educación permanentemente estemos estudiando, permanentemente estemos formándonos, no solamente capacitándonos, como decía uno de ellos, sino formándonos como verdaderos acompañantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. El foro educativo para el presente año tuvo como eje central la educación como escenario para la paz. Estamos en un proceso de reconciliación, de paz y nos dan herramientas para que nosotros como docentes podamos llevar a nuestras comunidades otras estrategias para iniciar este proceso que se viene encima, que es el post-conflicto. Entonces trajeron invitados muy especiales que tienen mucho conocimiento sobre mucha parte en educación y todo este proceso también de paz. A dicho encuentro asistieron alrededor de 400 docentes, tanto del área urbana como rural del municipio, incluidos los corregimientos del Magdalena Medio.